Creo que como todos con mucha incertidumbre y un poco de angustia de ver que siempre estamos empantanados o peor que empantanados retrocediendo en cuanto a la situación general del país, no en lo particular pero en general se ve que como país estamos mal y bueno, estamos envueltos también en todos estos problemas de falta de previsibilidad, fíjate como cambian las cosas de un día para otro en lo económico y bueno, también es feo ver como unos a otros se echan la culpa y como decía Alejandro, estamos todos en el mismo barco y tenemos que tratar de ir todos para el mismo sentido y trabajar en conjunto. Quería destacar algo de esta jornada que vamos a hacer el jueves 15. A las 19 horas con Carlos Segearo, que rescatar sobre todo de Segearo la objetividad en su análisis, es decir, más allá de o para un lado o para el otro, creo que lo que necesitamos la ciudadanía es saber con objetividad, vuelvo a repetir, para donde creemos o creemos que vamos a ir. Así que bueno, la invitación está hecha para el jueves, así que la verdad es que los esperamos a todos, creo que es un tema muy importante justo en este momento que nos está atravesando esta nueva crisis. Quería decirles que esta charla está auspiciada por el IPCBA, es el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que a través de una fundación ayuda a difundir las ideas o los análisis económicos. Y a los vecinos les digo que, bueno, la charla de Segearo no es uno de los economistas que usted va a escuchar más en la televisión y eso es bueno, porque la visión que tiene él es distinta, es la visión desde el interior productivo, como puede ser Córdoba, Santa Fe o la zona nuestra de la Pampa, digamos, de la Pampa bonaerense. Es una visión mucho más enfocada en las cuestiones productivas y no tanto en lo financiero, que por supuesto influye, pero bueno, es una muy buena oportunidad para instruirnos todos y saber en lo posible qué es lo que nos espera con nuestra economía tan alterada. Así que repito por última vez que es este jueves, 19 de 30 horas, en la filial Salto de Federación Agraria Argentina, Mitre 372. Los esperamos a todos.